Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a otro video, bienvenidos a un video muy importante amigos, un video muy cargado y sobre todo con información, filtraciones y spoilers, lo han escuchado bien, spoilers del evento que tendremos dentro de los próximos días dentro de Fortnite. Vamos a tener un nuevo evento en vivo del Battle Royale, y es que tras la última actualización del día de ayer, conocimos que un contador se activó en el mapa, este contador que nos va avisando poco a poco pues cuánto falta, cuántos días, horas, minutos para que dé inicio este evento. Tras esta actualización y el contador que conocimos, ha empezado a salir un montón de filtraciones y también de spoilers acerca de este evento que en este video les voy a estar comentando absolutamente todas. La verdad que si ya tienen muchas ganas de este evento, de esta gran batalla que tendremos en el Battle Royale, creo que has entrado el video correcto y cuando digo que hay spoilers no se preocupen, puedes ver este video sin problema. Y lo digo porque a lo mejor muchos dirán, oye pozo yo no quiero spoilers, no quiero spoilearme el evento, no te preocupes porque simplemente son spoilers de lo que podemos esperar de este evento. De lo que podría suceder, pero tampoco crean que les voy a mostrar un video de todo el evento filtrado antes de tiempo o un spoiler así de enorme. El caso es que si ya tienen ganas, si ya tienen hype o están emocionados por este evento, amigos pónganse muy cómodos y como siempre asegúrense en deber este video hasta el final para no perderse nada. Por cierto les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal. Si tú también quieres que te salude en mi próximo video, simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Tal cual como están viendo, lo que es el nuevo paseo de batalla ya se encuentra disponible. Y es que para aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada, les aviso que absolutamente todos aquellos que compren el nuevo paseo de batalla o también el nuevo club de Fortnite, utilizando mi código PozoXD en la tienda de Fortnite, los voy a estar agregando. Si compras el nuevo paseo o el nuevo club de Fortnite usando mi código, simplemente haz un videíto de la compra y ese video me lo envías a mi Twitter, a mi red social de X, que la estás viendo ahora mismo y también la tienes en la descripción de todos los videos, ya que una vez reciba el video de tu compra, te estará agregando mi lista de amigos de Fortnite durante toda esta temporada. Así que ya saben amigos, código PozoXD para el nuevo paseo o el nuevo club de Fortnite. Antes de empezar a hablar de todo lo relacionado con el evento, que por cierto tenemos un teaser oficial, los de Fortnite recientemente han publicado un teaser de este evento y de lo que se viene, pero antes de esto tenemos que hablar de algunas cositas relacionadas con modos de juego. Lo primero de todo es que un nuevo modo de juego hecho principalmente en el UFN, que para aquellos que no sepan que es el UFN, pues el UFN es el Unreal Editor para Fortnite, básicamente el Creativo 2.0, como mucha gente lo conoce. Aparentemente va a estar llegando un modo de juego principalmente hecho y creado con el Creativo 2.0 o el UFN y este modo de juego llegaría para finales de este año, posiblemente con la salida del capítulo 6 de Fortnite, que por si no lo saben, pues el capítulo 6, temporada 1 de Fortnite, tendría que salir más o menos el 1 o el 2 de diciembre por esos días. ¿Qué modo de juego será? Pues no tenemos ni idea, simplemente esta es una filtración que recibimos el día de ayer, pero no sabemos qué modo será. A mí personalmente me encantaría que fuera el Fortnite Battle Royale en primera persona o algo así por el estilo. El día de ayer agregaron el dispositivo de primera persona al UFN, al Creativo 2.0, y estaría interesante que hagan como una especie de Battle Royale o modo recarga en primera persona cero construcciones. Creo que un modo de juego de este estilo sería algo bastante semejante, obviamente con gráficos de Fortnite, pero se parecería, por así decirlo, un poquito a juegos como Warzone, que es un Battle Royale en primera persona. Así que ya veremos pues cuál termina siendo. Por otro lado, también tengo que decirles, amigos, que el modo de juego de Día de Doom, este modo de juego de Doom que llegó hace ya algunas semanitas, este modo de juego va a terminar este mismo viernes. El viernes 4 de octubre, a las 9 de la mañana, hora del este, estarán desactivando este modo de juego, posiblemente para siempre, a no ser de que algún día hagan una tercera temporada de Marvel, lo cual no lo creo, ya sería mucho Marvel en Fortnite. Pero bueno, solo les digo esto para que disfruten sus últimas partidas, sus últimos minutos, horas en este modo de juego, ya que posiblemente se estará yendo, y es muy posible que nunca regrese. Pero ahora sí, hablemos de lo que verdaderamente importa, y es este evento en vivo que vamos a tener literalmente ya en los próximos días. Por si todavía no lo sabes o estás viendo debajo de una piedra, el evento será este mismo sábado 5 de octubre. Y para todos aquellos que todavía tienen muchas dudas o están confundidos de a qué hora será el evento en tu país, no se preocupen, amigos, el día de ayer les subí un video de todos los horarios. Si todavía no han ido a ver este video, se los recomiendo que vayan a verlo para que sepan exactamente en tu país a qué horas inicia el evento. Así que el video de los horarios se los dejaré en la descripción. Pero ahora sí, empecemos a hablar del evento. Lo primero de todos que a Fortnite en sus redes oficiales han publicado un teaser acerca de este evento. Los de Fortnite han publicado lo siguiente, donde nos dicen oh, 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 oh. Esto es como una especie de expresión de ojo cuidado que algo viene. Algo va a estar llegando a Fortnite. Y aparte de esto de oh, oh, pues obviamente nos ha dejado con esta imagen confirmándonos que efectivamente algo viene y ese alguien o algo es nada más y nada menos que Doctor Doom. Como vemos en este teaser, aparte que el fondo es ese típico fondo verde, que es el fondo de Doctor Doom, y lo ha sido por esta temporada, por así decir, pues obviamente por las letras del medio, vemos que Doom se acerca. Este es el teaser oficial que los de Fortnite han publicado por su Twitter, pero también si es que nos metemos al Fortnite y nos vamos aquí a la sección de las noticias, también han publicado una noticia que tiene que ver con este evento y es esta de aquí, donde vemos a Doctor Doom y nos dicen prepárate para la perdición el 5 de octubre. El caos llega a la isla. Así que amigos, pues claramente, por los dos teasers de Fortnite, Doctor Doom será importante para este evento, será nuestro enemigo principal durante esta gran batalla. Oye, pozo, ¿cómo que gran batalla? ¿Cómo sabes que va a ser una pelea o una batalla? Bueno, pues por todas las filtraciones que les voy a contar a continuación, es que conocemos que este evento va a consistir en una gran pelea contra Doctor Doom. Antes de hablar de alguna de esas filtraciones y spoilers, también se ha encontrado este pequeño spoiler del evento que tiene que ver con la cuenta atrás. Aparentemente, durante algún momento, esta cuenta atrás empezará a ser hackeada. Como ven, pues se han contado unos asuntos del juego, este videíto, que bueno, vemos el contador, la cuenta atrás del Fortnite de este evento. Y es como que empiezan a salir algunas partículas, como algunas texturas de color verde. Creo que es bastante claro el por qué el color verde y es porque Doctor Doom, pues de alguna forma, intentará hackear algo de este evento. Así que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y es que posiblemente, me imagino que esto pasará cuando falten, no sé, unos 5, 10 minutos, o a lo mejor un minuto, para que el contador o la cuenta atrás del evento llegue a cero. Pues es posiblemente cuando empecemos a ver como esta especie de hackeo. Esto no sé por qué, pero me acuerda al evento pasado que tuvimos la temporada anterior. Y si se acuerdan, pues Megalodon intentó hacer su malvado plan con su barco gigante. Pero justamente Doctor Doom terminó apareciendo en este evento y hackeando, por así decir, el evento. Así que creo que esto es algo bastante parecido a lo que vimos durante dicho evento. También algo muy importante que tienen que saber acerca de este evento es que ya como antes les dije, va a ser una gran pelea, una gran batalla contra Doctor Doom. Pero en parte es un evento que de alguna u otra forma aparentemente tiene que ver con el Fortnite Mers, con el evento de Halloween de este año. Así que aparte de este evento, pues era un evento bastante épico para lo que es el lore, la historia de Fortnite. Pues también es como para prepararnos para este gran evento que viene, que es el Halloween 2024, el Fortnite Mers. Y por aquí ya tenemos algunos de los primeros detalles, los detalles principales de este evento. Lo primero de este evento, y es algo que podemos ver ya dentro de alguna partida del Fortnite, es que los héroes han construido diferentes balizas de grieta. Como les decía, esto es algo que actualmente ya podemos ver dentro de las partidas del Battle Royale, obviamente aquí en esta ubicación, donde tenemos la cuenta atrás de este evento, y vean todas estas diferentes grietas, o estas balizas de grietas, que se han construido. Por aquí tenemos una, luego por aquí tenemos una segunda baliza de grieta, que sería esta. Y bueno, así como estas dos, tenemos realmente varias de estas, que todas estas se encuentran en esta ubicación, bastante cerca, donde tenemos la cuenta atrás hacia el evento. Si se fijan, algo muy curioso acerca de todas estas balizas de grieta, es que todas se encuentran apuntando hacia una dirección en específico, vean. Tenemos como unas 5 o 6 de estas diferentes balizas de grieta, que por cierto, hay unas misiones ocultas de estas, que tienen que ver con el NPC de Bananín Wolverine, que también lo tenemos por esta ubicación, donde este nos envía a activar estas diferentes balizas de grieta, obviamente en preparación para el evento. Pero vean, todas estas balizas, como antes les mencionaba, se encuentran apuntando hacia la dirección de allá, y curiosamente, ¿qué se encuentra en la dirección de allá? Efectivamente, se encuentra eso que están viendo ahí, el castillo de Doom, de la ubicación del castillo de Doom, y es donde se encuentra el boss de Doombot. Por lo cual, no solo por los teasers que hemos visto de Fortnite, de manera oficial, también por el teaser de la noticia del juego, sino también por la dirección de todas estas balizas, curiosamente, están apuntando, es que podemos confirmar que, efectivamente, este evento va a tener que ver con Doctor Doom. Aparentemente, los héroes estarán intentando poner en funcionamiento estas balizas de grieta, todas estas que, una vez más, se encuentran apuntando hacia Doom. Creo que el plan con esto es intentar enviar a Doctor Doom fuera de esta realidad, de la realidad donde estamos actualmente en Fortnite, la realidad de Fortnite, pero bastante posible que este plan falle, y es cuando Doom intentará detener todo este plan nuestro, el plan de los héroes, durante este evento el 5 de octubre. Y ojo, amigos, porque gracias a algunos filtradores, ya tenemos por aquí algunos de los primeros grandes spoilers de este evento en vivo, que se los voy a comentar ahora mismo. Un filtro bastante reconocido, nos ha dicho que parece ser que este evento principalmente se tratará, digamos, será de una pelea interactiva contra el jefe de Doctor Doom. Esto se sabe y se conoce, ya que se pudo encontrar que Doctor Doom tendrá una barra de progreso, a lo que creo que se refieren con esto, es digamos que Doctor Doom, este jefe enorme con el cual estaremos peleando, tendrá como una barra de vida, digamos para ver cuánta vida tiene, cuánta vida le estamos quitando, y bueno, pues cuánta vida falta para matarlo, por así decirlo, eliminarlo. Aparte de esta barra de progreso, barra de vida también tendrá globos de diálogo, es decir, como las pequeñas burbujitas, o alguna especie de globos, donde podremos ver algún tipo de diálogo que él nos vaya diciendo durante el evento. Algo así como tipo, ¿Creen que podrán contra mí? ¿Los voy a reventar? Imagínense que Doctor Doom dice eso. Bueno, pues podremos ver esos diferentes diálogos durante esta batalla, durante el evento. Tendremos obviamente música, esto es algo que suelen tener todos los eventos de Fortnite, música bastante épica de la pelea, habrán habilidades y más. ¿Se imaginan que solo por este evento, exclusivamente por este evento, activan todos los poderes y habilidades míticos del capítulo 2 de Fortnite? Wow, eso la verdad sería espectacular, aunque es algo que todavía no sabemos. Pero en líneas generales, lo que podemos esperar de este evento es una gran batalla, una gran pelea contra Doctor Doom, que será bastante épica. Imagino que será el Doctor Doom de la isla de Doom. Ya saben que esta isla de Doctor Doom que tuvimos, pues podemos coger sus poderes y nos convertimos en Doom gigantes. Yo creo que contra ese mismo Doctor Doom es que vamos a pelear contra un Doom que sea gigante, con todos los poderes de él. Obviamente contra el que pelearemos tendrá millones de vida, o sea, será bastante difícil eliminarlo, me imagino. Otro de los spoilers que también conocemos de este evento es que van a haber tres héroes luchando contra Doom. Y parece que obviamente a estos tres héroes los vamos a estar ayudando nosotros. La comunidad de Fortnite tendrá que poner sus máximos esfuerzos para ayudar que estos tres héroes puedan vencer a Doctor Doom. Lo cual es bastante cool, ya que significa que será un evento interactivo, un evento donde nosotros haremos parte de él y tendremos que participar. También se sabe esto, ya que entre los archivos del Fortnite hay menciones de que habrán generadores de munición. Es decir que bueno, irá saliendo munición por el piso o irán saliendo cajas de munición para que vayamos cogiendo, ya que obviamente pues Doctor Doom tendrá mucha vida, así que necesitaremos de mucha munición, muchas balas para ayudar que los tres héroes que ya hablaremos de cuáles podrían ser, pues terminen derrotando al jefe de Doom. A ver, se menciona que van a haber un total de tres jefes. Si es cierto que por ahora no está confirmado el 100% quiénes van a ser, yo tengo una pequeña teoría de quiénes serán estos tres. Como uno de los primeros jefes que creo que va a estar luchando contra Doctor Doom, creo que es Iron Man. O sea, si se fijan esta plataforma como esta especie de construcción que tenemos aquí donde la cuenta atrás, claramente es una construcción con los colores y la temática de Iron Man. Incluso me atrevería a decir que de Iron Man Mark 45, que es el personaje o el nuevo Iron Man que llegó a la tienda hace poco tiempo. Así que yo creo que uno de los tres héroes será Iron Man. Por otro lado, posiblemente los otros dos héroes, creo y es mi teoría, repito, no está confirmado. Pues yo la verdad creo que estos dos van a ser tanto Hope como Jones. Posiblemente incluso no Jones la versión normal, sino Jones Capitán o Capitán Jones, que es uno de los personajes que tenemos en el PAS actual. La razón por la cual creo que Jones es uno de los héroes que va a estar peleando contra Doctor Doom es literalmente por esta pantalla de carga que los de Fortnite crearon donde nos muestran que efectivamente Hope se encuentra peleando contra Doctor Doom. También con la actualización del día de ayer agregaron un nuevo estilo de la skin o el personaje de Hope. Y este nuevo estilo heroico es un nuevo estilo de la caja de Pandora para Doctor Doom. Así que parece ser que el personaje de Hope pues ha creado su propia armadura también para poder enfrentarse contra Doctor Doom. Y se preguntarán por qué creo que Jones sí o Jones es el último héroe que está peleando contra Doctor Doom. Bueno, pues simplemente porque Jones ha sido una persona muy importante siempre en la historia. Durante este capítulo 5 ha sido muy importante en el lore. Y si se fijan en esta pantalla de carga vemos que Hope tiene el escudo del Capitán Jones. Ya hace como una semana les subí un video en el cual hablábamos de que puede ser, es una posibilidad de que Jones pierda la vida durante este evento. Ya que es bastante raro y que por alguna razón pues Hope está utilizando el escudo del Capitán Jones. ¿Se imaginan que este evento pues sí terminamos derrotando a Doctor Doom? ¿Pero a cambio de qué o a qué precio? ¿Y eso sea perder uno de los tres héroes que termine siendo pues Jonesy o Jones de Fortnite? No sé, creo que es una teoría bastante válida que puede que tenga bastante sentido incluso. También amigos, a continuación les voy a dejar un video exclusivo, un video antes de tiempo, de cómo quedará de dañada, digamos derrota la armadura de Doom en el evento que vamos a tener este sábado. Por ahí habrán visto el video, la verdad es que Doctor Doom ha quedado bastante destrozado, incluso el ojo derecho de Doom se lo hemos lastimado muchísimo. Si bien esto no significa que vamos a ganar o vamos a perder la pelea, porque no sabemos, puede que dejemos a Doctor Doom pues bastante destrozado, pero a lo mejor perdemos la pelea. Aunque como siempre ganan los buenos, pues es bastante posible que terminemos ganando, no sabemos. Lo que sí se sabe es que pues le hemos dado a Doom un poquito de su merecido, la verdad que le hemos hecho mucho daño, sobre todo en su armadura de la caja de Pandora. ¿Qué opinan? Si tú alguna es un spoiler bastante épico. Finalmente quiero hablarles de por qué este evento va a estar relacionado o va a ser también para introducirnos al Fortnite Mers al evento de Halloween y es porque se va a encontrar algunas filtraciones. Estas balizas de Greta van a terminar en diferentes ubicaciones del mapa de Fortnite y posiblemente las ubicaciones donde terminen estas balizas de Greta son algunas de las ubicaciones que más cambios van a recibir durante el Fortnite Mers, durante el evento de Halloween. De fondo verán algunas de las ubicaciones del mapa de Fortnite que han llegado estas balizas de Greta, que por alguna razón si ven han llegado las balizas de Greta, pero es como que tienen calabazas alrededor de ellas. Así que claramente pues esto tiene que ver con el evento de Halloween, lo que son las calabazas, pues siempre ha sido algo bastante característico de Halloween. Por ahora se conocen de un total de tres ubicaciones del mapa de Fortnite que es donde terminarán estas balizas, posiblemente después del evento y que claramente pues están directamente vinculadas con el Fortnite Mers. Ya que también si se fijan en la imagen promocional que se reveló el día de ayer del Fortnite Mers, donde se nos muestra muchas de las nuevas colaboraciones como Billy the Show, Leatherface y bueno, simplemente otras skins que no son colaboraciones, pero son skins nuevas que llegarán durante el evento de Halloween. En una parte de esta gran imagen se puede ver como de fondo hay como una especie de bioma de calabazas, bioma oscuro de Halloween. Así que posiblemente pues las tres ubicaciones donde terminen estas grietas rodeadas de calabaza. Estas tres ubicaciones que son tres de las ubicaciones principales del mapa estarán por así decir convirtiéndose o estará llegando este bioma calabaza a estas ubicaciones, obviamente en celebración pues al Fortnite Mers 2024. Aunque es posible que en gran parte del mapa pues también tengamos temática de Halloween, decoraciones de Halloween, pero por ahora las tres ubicaciones que habrán visto en el video de fondo pues son las que conocemos, que terminarán estas balizas de Greta y posiblemente pues terminen recibiendo este bioma Halloween o bioma calabaza, que es algo que al parecer los de Fortnite te están usando para la temática del evento de este año. Y amigos pues por ahora eso es todo lo que tengo que decirles por este video. Obviamente si se llegan a conocer más filtraciones, más spoilers, más detalles del evento te los estaré dejando saber en otro video, no se preocupen. En este canal los mantengo informados de absolutamente todas las novedades del mundillo de Fortnite. Así que si quieren siempre estar atentos y no perderse absolutamente nada, pues obviamente asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No olviden darle me gusta si este video les ha gustado. Y como siempre amigos, muy importante, código PozoX, den la tienda del Fortnite. De esta forma apoyan mucho el canal y me hacen muy feliz para yo seguir subiendo videos todos los días. Sin más, cuídense y nos vemos aquí en un próximo video. Adiós, adiós.